Hola Pixi, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora, Pixi, aquí te traigo mi amor, próxima 48 horas. Pixi, soy luna ascendente y Venus en Pixis. Recordándote, cariño, que es general, toma lo que te resuene lo demás, suéltalo al universo, ya vendrá otro pixiano que lo recoca. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo debajo del video, Pixi, te dejaré mi número de teléfono. Puedes escribir por WhatsApp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, pero esta Pixi es general. Junto con información te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago, Pixi. Wow, alguien viene. Cariño, ¿alguien viene pretendiendo quererlo todo contigo, Pixi? También puede ser tú que vayas hacia alguien queriendo tenerlo todo con esta persona. Esto también puede estarte hablando de lo laboral, dejar una empresa entrar para emprender la tuya propia o aprovechar una oportunidad mejor de trabajo. Si es en lo laboral, este empleo conlleva mudanza total. No sé si es a otro país o a otra ciudad que te va, pero aquí viene un cambio de casa, aquí viene un giro de destino de 180 grados, cariño. Pero si tú estás en el amor distanciado de una persona, han estado distanciados por mucho tiempo, un silencio total entre ustedes dos, porque esta luna lo que me habla es de silencio, de cero contacto entre tú y esta persona. Pixi, viene una reconciliación. Oh my God, viene una reconciliación muy bonita aquí. Viene una reconciliación y un quedarse. Pixi, si quieres seguir recibiendo mis videos, si estás aquí por primera vez en el canal, cariño, y quieres seguir recibiendo, pues suscríbete, mi corazón. Te invito a que te suscribas y le pique a la campanita para que YouTube te notifique los videos cada vez que yo suba al canal. Y si ya estás en él, gracias cielo por estar aquí, por tu, wow Pixi, por tu apoyo. Pixi, si estuviste en una relación donde una persona, mi amor, tuvo que elegir, esta persona con la que tú estabas se le presentó una oportunidad, una oportunidad maravillosa de trabajar. O a ti se te presentó una maravillosa oportunidad de un empleo, otro país, otra ciudad, porque aquí veo una distancia bastante fuerte entre tú y esta persona marcada. Y es como que aquí al que se le presentó esta oportunidad laboral, bastante buena con el ocho de oro, tuvo que elegir, tuvo que elegir entre este trabajo, entre esta oportunidad de crecer económicamente y el amor que tenía en ese momento. Quien tuvo que elegir, eligió lo laboral, dejando atrás este amor, dejando atrás este amor, cariño, y eligiendo esta oportunidad, porque no voy a tener otra oportunidad como esta, porque esta es la oportunidad de arrancar con mi carrera, o esta es la oportunidad que tengo de tener la vida que yo he querido tener a nivel económico. Nota que esta persona le tocó elegir y le dio la espalda al amor, eligiendo esta oportunidad laboral que él, ella estaba teniendo. No sé si eres tú, no sé si hay alguien hacia ti. Aplíquelo ahí a lo que le resuene a ustedes, porque puede ser que haya sido tú que haya vivido esto, puede ser que haya sido alguien. Sí, Juana, fue a mí, me lo hicieron, mi persona especial me dejó eligiendo la economía, dejándome atrás, me dejó, se casó con alguien más para irse a trabajar a otro país, a otra ciudad, o se fue a otro país a vivir por una contrata de trabajo que le salió, dejándome a mí atrás. Esa persona vuelve. Después de mucho tiempo, Pixi, esa persona vuelve. O después de mucho tiempo, tú vuelves con esa persona. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere? Quiere hacer las cosas bien contigo, Pixi. Y viene muy arrepentido, esta persona muy arrepentida viene pidiéndote perdón porque sabe que te traicionó. Aquí siento que esta persona, aparte de que te dejó, se fue a otro lado por motivo de trabajo o se casó con alguien más porque iba a alcanzar un nivel ahí económico mucho mejor que el que iba a tener contigo. O esa persona representaba para él, gracias Vielka, esa persona representaba para él, para ella, una buena oportunidad de crecer a nivel económico, cariño. Esta persona es como que sabe que te traicionó, Pixi, traicionó a ti y traicionó el amor que tenía hacia ti. Esta persona lo viene, lo sabe. Esta persona es como que cortó todo hacia ti, bloqueándote toda comunicación. Sin embargo, Pixi, esta persona te va a confesar que siempre estuvo atento a ti, que siempre estuvo atento a ti, que jamás dejó de quererte, que en la sombra, en la sombra siempre estuve pendiente de ti. No sé por qué me hablan aquí al lado del ermitaño y la luna, que esta persona se mantuvo en la sombra pendiente de ti. Vamos a ver si a ti te conviene darle la oportunidad a esta persona. Si todavía amas a esta persona, sí, cariño, sí, sí. Si esta persona, de verdad, corazón, después de la rotura entre ustedes dos, ese amor hacia ti, de tuyo hacia esta persona, la química, todo, todavía esta persona te mueve el piso, todavía esta persona hace que tu corazón lata, vale la pena que tú le des a él, a ella la oportunidad, porque esta persona viene queriendo hacer las cosas bien contigo, Pixi. Esta persona, mi amor, te va a decir lo mal que le ha pasado. Es como que esta persona viene hablando hasta más de la cuenta. No sé por qué me dicen más de la cuenta. De no decir nada, viene diciéndolo todo. Ha hecho cambio, Pixi. Así que si tú todavía desea esto, sí vale la pena que le des la oportunidad a esta persona. Pero es una decisión tuya, cielo. Es una decisión tuya. Para lo Pixi, te lo estoy diciendo, es una decisión tuya. ¿Por qué que yo siento que esta persona es como que se comportó un poquitín cojonudo hacia ti? Te dicen que reconsidere, reconsidera la vuelta de esta persona. Para ustedes viene éxito, para ustedes lo que viene éxito, pero tú tienes la llave. Viste, te lo dije, tú decide, tú decide. ¿Te conviene? Pues sí. Si amas a esta persona, claro que sí. Pero los guías no te van a obligar. ¿Por qué? Si tú me dices, Juana, lo amo, la amo, pero ya no creo en él. No vuelva con él, no vuelva con ella. No lo haga. ¿Por qué van a volver a fracasar? Sin confianza. No importa que tan grande sea un amor. Si no hay confianza, no hay amor. No es real. No. Eso es igual que lo que dicen, te perdono, pero no lo olvido. No te ha perdonado. No te ha perdonado. Es mejor perdonar y decirle a esa persona, mantente a mil kilómetros de mí, bien distante. Te perdono, pero no te quiero en mi vida. Es mejor hacer eso y no decir, te perdono, pero no olvido. Y que perdone y no olvide a no perdonado. ¿Por qué te están diciendo que tú tienes la llave de esto? Porque esta persona te decepcionó. Su comportamiento te decepcionó. Tú esperabas que esta persona, mi amor, se comprometiera contigo. Tú esperabas tener una vida con esta persona y esta persona te cambió por alguien más o te cambió por un trabajo, te cambió por dinero y te decepcionó de verdad. La separación entre ustedes dos fue muy dolorosa, pero no fue por culpa suya, fue por la codependencia tuya hacia esta persona. Te dice en mi vida que recuerde, si vuelves con él, con ella, recuerde que tú mereces estar, pero también recibir amor. No tienes que conformarte con migajas ni de esta persona ni de nadie. Y conocerse mutuamente. ¿Cómo nos conocemos mutuamente? Te iba a decir Virgo, no sé por qué. Pichi, mi amor, nos conocemos mutuamente, hablando alma a alma, dejando claro lo que se quiere y claro lo que no se quiere. Amas a esta persona, no se lo oculte. El que le diga que le ama no significa que esa persona va a jugar contigo. Juega contigo si tú dejas que juegue contigo otra vez. Y banderas rojas. Te van a estar mandando señales del regreso de esta persona, Pichi. Y no sé por qué quiere que te muestren esta carta. Tú y esta persona tienen una conexión de vidas pasadas. Que de dos son gemelos de vidas pasadas, Pichi. Pichi, hasta aquí te lo dejo. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar. Que vendrá otro pixiano que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle el link que está debajo del video. Bye, bye, pix.